Las esferitas de la esperanza te cambian la vida. Hola amigos, les saluda Jenny Martínez a través de Loto Media. Seguimos llevando esperanza y cambiando vidas todos los días. En esta oportunidad, a través de la Misión Internacional de Operación Sonrisa que se lleva a cabo este mes de noviembre. Loto está apoyando con un aporte metálico de 300 mil empiras. Para conocer más detalles a continuación. El valioso aporte será utilizado para toda la logística de la misión. Compra de materiales quirúrgicos, alimentación, hospedaje y traslado de los médicos que vienen como voluntarios de América Latina. La misión consta de dos etapas. La primera, que es la evaluación del 13 y 14 de noviembre. Período durante el cual se seleccionarán a niños de diferentes partes del país para ser posteriormente operados. Y la siguiente etapa es la cirugía, que comenzará el 16 de noviembre y terminará el 20 del mismo mes. Las que se realizarán en el Hospital María de la Colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa. El Loto nos apoya durante todo el año y específicamente aún más en esta misión. Que es una misión que es primero en todo. Es la primera misión educativa que con mucho orgullo podemos decir que fuimos escogidos entre muchos países, más de 60 países en los que está Operación Sonrisa, donde vienen especialistas de otros países y en conjunto con nuestros especialistas invitan a observadores o a otros especialistas que necesitan certificarse con Operación Sonrisa. Y ahorita que el Hospital María nos ha abierto las puertas para hacer la primera misión, las primeras cirugías en ese hospital tan bello que tenemos todos los hondureños, nosotros tenemos mucho orgullo de Operación Sonrisa por todo lo que hacemos. Seguimos en esta actividad esperanzadora que lleva alegría, que lleva confianza, que lleva fe. Queremos decirle a todo el pueblo hondureño y a esos padres de familia que en algún momento han perdido esa esperanza y que creen que no pueden haber tiempos mejores, que afortunadamente hay una organización como Operación Sonrisa que puede hacer ese sueño de ese padre de familia para que su hijo vuelva a sonreír, puede hacérselo realidad. Y atrás de Operación Sonrisa está de manera decidida Loto para seguirle apoyando y seguir llevando esperanza al pueblo hondureño. Con una cirugía regalamos sonrisas para toda la vida. Es por eso que en Loto nos sentimos sumamente contentos de apoyar a una fundación tan amiga como lo es Operación Sonrisa. Las esferitas de la esperanza te cambian la vida. Para Loto Media te conecta tu suerte en loto.hn. Soy Eli Martínez. Loto te cambia la vida.